gente bella cómo están un gusto saludarlas vean vamos a trabajar este lindo gorrito con esta flor tejida con un telar en este aparatito entonces vean vean qué lindo se ve el centro lo he trabajado con mi ganchillo del 4 y la parte última la he trabajado con el ganchillo 3.25 vamos a trabajar punto en relieve y el punto vamos a trabajarlo con 42 gramos no se lleva mucho entonces vean vamos a trabajar vamos a trabajar un nudo bien yo lo hago fácil vea yo lo hago así mi hebra está yo la giro para que se quede como cerrada la cadenita luego ya queda el nudo ahí ve ya queda mi anillo mágico 2 cadenitas para completar mi primer pilar dentro de él vamos a trabajar 18 pilares nos vamos a trabajar cortito de 2 sacadita me milana es número 2 entonces de esta manera voy a apretar un poquito mi y mi nudo mi anillo y dentro de él vamos a tejer 18 pilares así de facilito vamos a trabajar pilares en relieve alternando uno regular y uno en relieve por delante vamos a trabajar el punto puff y el punto bajo esos son los puntos que vamos a utilizar en este lindo gorrito así vamos a terminar 18 veces entonces ve acá ya terminamos pero vamos a cerrar no en la tercer cadenita de nuestro primer pilar sino que acá en el segundo pilar no estamos disminuyendo solo estamos cerrando entonces ve ahora vamos a trabajar tres cadenitas para nuestro primer pilar y vea el mismo pilar que tejimos el pilar regular vamos a trabajar por delante punto en relieve o en realce así ahora nos vamos al siguiente y tejemos lo mismo un pilar y el segundo por delante pero es el mismo pilar pero es el mismo pilar de base porque vamos a hacer un aumento por cada pilar entonces al final vamos a tener 36 pilares 18 más 18 entonces vea vamos a hacerlo así de fácil entonces nos vamos al siguiente pilar y ese mismo pilar lo vamos a tomar por delante vamos a trabajar una serie de gorritos de esta manera en punto de relieve se acuerdan el vídeo pasado les enseñe a tejer un gorro para bebé entonces ese mismo lo vamos a tejer en adulto más adelante y ese mismo lo vamos a llevar por delante ve y así vamos a trabajarlo qué lindo se ve ahí ve entonces ve aquí ya llegué a mi último pilar ve este lo tomé regular y ahora lo vamos a llevar por delante es lo mismo todito nos tiene que quedar igualito entonces ve no lo voy a cerrar aquí está mi tercer cadenita 1 2 y 3 lo vamos a cerrar acá ahora volvemos a subir con tres cadenitas ahora nuestro punto en relieve está acá en él vamos a hacer el aumento 1 y 2 2 ahora nos vamos al siguiente que éste está normal sobre él hacemos regular como que estamos tejiendo un pilar normal ahora acá en el siguiente está nuestro punto en relieve en ese punto en relieve vamos a trabajar dos pilares 1 y 2 vamos a abrazar por delante ahora nos vamos al siguiente aquí está el normal y acá está nuestro punto en relieve en él vamos a trabajar dos veces 1 1 1 y 2 1 y 2 1 y 2 2 está súper lindo nuestro gorrito se ve bien fino bien bien delicado entonces vea si ustedes tienen una lanita muy delgadita trabajenlo en dos hebras para que les quede así gordito entonces vean en él vamos a trabajar 2 y así vamos a terminar toda la vuelta que esta es la base vamos a trabajar antes de comenzar a trabajar el punto pues vamos a trabajar un par de vueltas en este vamos a trabajar 2 1 y 2 estamos trabajando lo normal o el patrón de cómo se trabaja en la base de todos los gorros entonces vean acá vamos a cerrar con punto deslizado y acá en esta vuelta nos van a quedar 54 puntos entonces vamos a subir con punto deslizado tres cadenitas y vea vamos a ir ahora en este donde está en realidad aquí hicimos el regular este está en relieve ahora aquí está este el segundo que hicimos en relieve ese lo tomamos normal y ahí mismo vamos a darle en relieve pasamos al siguiente normal y aquí están los dos puntos en relieve entonces vamos a tomar el primero en relieve por derecho y el segundo punto que hicimos en relieve lo vamos a tomar una vez regular y la segunda vez lo vamos a tomar por delante el mismo pilar nos va a quedar así entonces uno regular y el segundo vea aquí están los dos puntos en relieve vamos a tomar este primero acá tenemos vamos a tomar lo regular primero y el segundo lo vamos a tomar en relieve estamos trabajando estos tres puntos en estos tres puntos después nos van a quedar cuatro vamos a trabajar este regular y este en relieve y en este mismo punto hacemos uno regular y el otro en relieve dando así un aumento uno uno regular digo regular porque es un pilar normal de no le estamos trabajando nada pero al segundo si lo vamos a tomar en relieve el siguiente está en relieve pero primero lo vamos a hacer el aumento y el primero es normal y el segundo en relieve de estamos trabajando estamos trabajando en el grupito de tres pilares de la vuelta anterior de aquí está el normal y los dos en relieve vamos a trabajar uno normal nos vamos al siguiente en relieve y el aumento en esta vuelta se lo vamos a tejer a él aquí está el aumento 1 y en relieve el segundo ahí está así vamos a dar esta vuelta vean qué bonito de esta manera se ve entonces vean en esta vuelta nos van a quedar 72 puntos entonces no vamos a tejer en el tercero vamos a ir al siguiente subimos con tres cadenitas y esta vuelta solo vamos a repetir los mismos puntos 72 entonces vamos a ir a hacer el que está regular y el que está en relieve lo mismo no ha cambiado el punto es lo mismo este es el punto que hicimos la base nuestra capita cintia me encantó la idea entonces vean así vamos a seguir uno regular y el otro por delante he preparado blusita y faldita un vestido con este punto para la muñequita pero tejiendo dos pilares por delante y uno dos pilares regulares y uno por delante está bien bonito próximamente se lo voy a subir tengo muchas labores que tejido así que voy haciendo de a poquito pero ya yo lo hago rápido pero cuando ya voy a editarlo en vídeo pues se toma un poquito más de tiempo y es allí que ya me da tengo que editar es pesado trabajar esto entonces vean así vamos a seguir la vuelta uno regular y uno en relieve solo estamos repitiendo las vueltas antes de la vuelta anterior vean así se ve ya nuestro plato ven qué lindo se ve vean qué hermoso entonces vean vamos a continuar esta vuelta la tejimos normal siempre con los 72 puntos ahora si ustedes lo van a hacer para una niña ya está listo solamente continúan tejiendo otra vuelta cita de la misma manera sin dar aumentos o si ven que la anterior pues así lo van a seguir y después le van a dar la punta la puntada que yo voy a mostrar entonces vean pero como nosotros lo queremos para adulto y para mi talla pues yo necesito otro aumento entonces voy a continuar con tres cadenitas y voy a ir a tejer mi punto entonces vea en este mismo vamos a tejer otro pilar nuevamente nos vamos al siguiente que está regular y en el siguiente vamos a tejer 2 1 y 2 ahora 1 regular y en el siguiente 2 vamos a tener cuidado de tejerlo siempre en el punto que está en relieve 1 y 2 vamos a ver si no me equivocado déjenme verificar o perdón vean el aumento es no es a cada dos es a cada cuatro entonces vean vamos a trabajar estos tres puntos normales ve cuando nos situemos en el cuarto pilar es ahí que vamos a hacer un aumento acá vamos a tejer dos pilares perdón es que me equivoqué entonces vea este va normal este va en relieve este va normal y ya en nuestro cuarto punto es que vamos a hacer el aumento al final vamos a tener 90 puntos 2 entonces 1 2 aquí estamos en el tercero y ya en el cuarto hacemos el aumento a cada a cada tres y en el cuarto el aumento de así ajá ahí sigue y yo lo estaba haciendo a cada dos no porque entonces se hace el doble es 1 2 3 y en el cuarto ahí vamos a hacer a tejer nuestro aumento 1 2 3 y en el cuarto nuestro aumento bueno entonces vean vamos a cerrar con punto deslizado subimos con tres cadenitas más una cadenita de separación y vean acá está nuestro punto que trabajamos este no lo vamos a trabajar y nos vamos en este vamos a trabajar 1 2 3 y 4 lazadas cerramos una cadenita de separación y tejemos nuevamente el pilar vamos a dejar una cadenita y en la siguiente vamos a trabajar un pilar es esto lo que vamos a repetir en toda la vuelta entonces una cadenita dejamos este y nos vamos al siguiente vamos a trabajar un punto 2 1 2 3 y 4 cadenita y volvemos a trabajar aquí hicimos el punto puff este lo dejamos libre y en el siguiente un pilar una cadenita este lo dejamos libre y en este vamos a trabajar nuestro punto punto vamos a hacer de 4 sacadas para que nos quede bien pachoncito si ustedes van a trabajar una lanita más fina que la del 2 pues hagan o de 5 para que se les vea más gordito es esto lo que vamos a trabajar una cadenita vamos a dejar un pilar de separación y en este vamos a tejer nuestro pilar una cadenita y aquí vamos a tener cuidado porque en él hay dos pilares entonces acá hicimos acá no tejemos lo dejamos libre y nos vamos en este a tejer nuestro punto punto puff 2 3 y 4 lazadita y cerramos una cadenita y volvemos a repetir nuestro pilar una cadenita dejamos este libre y en el siguiente nuestro punto puff o sea que vamos a tejer un pilar una cadenita punto puff una cadenita y un pilar esto es lo que vamos a repetir dejando un espacio libre en la base vean qué bonito se ve bueno de estos jueguitos me salieron 23 entonces vea acá nos vamos a ir con punto deslizado y ahora ahora vamos a tejer pilar sobre pilar y en cada punto vamos a trabajar el mismo punto entonces aquí dejamos una cadenita de separación y vamos a repetir sobre nuestro punto puff pondremos el punto otro acá porque fue donde hicimos la cadenita de separación y vea ahora cada pilar vamos a tomarlo por el derecho lo vamos a trabajar en punto en relieve ahora nuevamente otro donde esté el punto puff va va a ir un pilar 1 acá donde tejimos la cadenita de separación y el punto en relieve aquí vamos a mi gente bella fíjense que tuve un problema con mi celular y entonces no me cargó el vídeo donde yo les mostraba tejer esta parte y yo ya había terminado mi gorrito bueno yo lo deshice un poco pero me dio después pesar entonces vea nos quedamos en esta vuelta y ahora lo voy a hacer pequeñito para poderles enseñar nos quedamos acá entonces vean vamos a cerrar con punto deslizado en nuestra tercer cadenita ahora vamos a tejer un pilar un pilar en la parte de adentro donde tejimos la cadenita un pilar en el punto puff y un pilar nuevamente en la cadenita de separación de la vuelta anterior y en nuestro pilar lo vamos a tomar en punto relieve entonces entre el pilar y este pilar van a ver tres puntos acá 1 2 y 3 entonces yo les voy a dar la muestra en este gorrito me da pesar y volver a hacer el otro porque de todos modos yo tenía que hacer un gorrito pequeño entonces no importa yo a mí me gusta dar una colchita cuando doy un regalo y unos tres gorritos de diferentes colores entonces vea es un trabajo que yo lo tenía que hacer de todos modos cuando yo tengo baby shower me gusta regalar una colchita y los gorritos yo siempre pongo dos tres gorritos bueno aparte de la ropita que compro para el bebé y ciertas cositas entonces pero cuando son familiares me gusta regalar una colchita entonces ve así vamos a ir tejiendo cuando sea en el pilar vamos a tomar un pilar en relieve y los tres puntos que van dentro de relieve entonces así vamos a ir llenando lo un pilar un pilar en el punto un pilar donde tenemos la cadenita de separación y nuestro punto puf así lo vamos a terminar esta vuelta entonces vean vamos a terminar este con punto deslizado acá volvemos a subir con las tres cadenitas y ahora vamos a tejer un punto relieve uno regular un punto relieve y un punto normal entonces vea este donde está el punto bus va a ir en relieve este normal y éste no me equivoqué el primer hito es como que si hacíamos el punto relieve verdad pero yo los tengo normal entonces aquí este es el punto que nos une con este otro entonces aquí vamos a tejer el segundo regular y el tercero va a ir en punto relieve porque este cuenta el que con el que subimos 3 es como que si fuera el punto en relieve ahí yo me equivoqué desde antes no está correcto yo lo hago así entonces vea acá vamos a hacer punto normal y acá esto que hemos tejido en punto relieve ahora vamos a tejer uno regular y uno en relieve si ustedes se fijan este lo vamos a tejer en relieve este no en relieve este no y este en relieve para que no se vayan a confundir entonces vea vamos a tejer este no este va a ir en relieve este va a ir normal y este en relieve este no y este en relieve que lo vamos a abrazar por delante entonces así vamos a terminar la vuelta entonces vea acá ya hice el último y como éste toca lo vamos a abrazar por delante y vamos a ir con punto deslizado ahí ya nos queda el punto en relieve entonces volvemos a subir con tres cadenitas y vamos a repetir los puntos puff entonces nuestra secuencia va a ser un punto puff dos vueltas de pilares uno en relieve y uno regular nuevamente una vuelta de punto puff y así yo hice una dos tres y cuatro veces los puntos puff y en estas donde hicimos los dos las dos ringleras de pilar en relieve me quedaron uno dos y tres grupitos entonces a partir de ahí ustedes le van a dar el profundo lo largo de su gorrito como ustedes lo necesiten si ustedes necesitan solamente trabajar dos motivos dependiendo si lo hacen para niños o si lo hacen para adulto este gorrito es de adulto entonces vean una vez que alcancemos el tamaño nosotros acá vamos a decidir si seguimos y terminamos en punto en relieve o lo terminamos en punto bajo entonces vea yo aquí a mi gorrito yo le di este color porque a mí un solo fondo pues casi no a mí me gustan de colores por eso le di otro color entonces vea vamos a tomar una cadenita y tejemos un punto bajo vamos a tejer un punto bajo en nuestro espacio el punto de el punto puff no lo vamos a tejer sino que nos vamos al siguiente espacio y en el pilar un punto o sea que entre un pilar y el otro vamos a tejer cuatro puntos este del punto puff no lo vamos a tejer al menos que ustedes quieran que les quede más flojo ahí si lo protege pero yo solo voy a tejer uno en el centro en los pilares vamos a tejer uno uno en el centro y nos pasamos al otro espacio y uno en el pilar me refiero centro que es en el espacio entonces otro donde tejimos la cadenita de separación de la vuelta anterior allí vamos a poner punto bajo acá no hago punto bajo en el punto 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 sino que me voy al espacio y en el pilar y así voy a terminar cuatro vueltecitas de punto puff entonces vea así vamos a continuar acá no trabajo acá sí y en el pilar 1 2 3 1 en el espacio otro y en el pilar así vamos a dar cuatro vueltas de punto bajo para tejer vamos a tener cuatro vueltas como hice yo en mi muestra ve entonces déjenme yo termino mi gorrito y regreso vea mi gente vea qué hermoso quedó vean qué lindo se ve está súper bonito ve entonces vean y el chiquito vean de bebé que tal quedó vean qué bonito entonces acá yo a él no se lo ajuste mucho para que quedara grandecito para su cabecita ve entonces no lo quise dejar muy apretado de acá del de la pretina ve vean qué hermoso quedó estoy pensando estoy pensando comprar un una cabecita de bebé porque a mí me encanta hacer gorritos de bebé eso sí me gusta entonces vean ahora vamos a pasar a tejer la flor vean mi gente bella entonces me despido mi gente bella y la florcita la vamos a tejer en el próximo tutorial así no hago tan largo el vídeo ok mi gente bella cuídense y muchas gracias por su apoyo y 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